Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión quiero compartir con ustedes una página que se llama Film Latino en la cual podemos encontrar bastantes series mexicanas y de origen latino, como bien lo dice su nombre. Lo único que tenemos que hacer es suscribirnos y una vez que nos hayamos suscrito vamos a poder tener acceso a muchas de las películas y cortometrajes que tiene este gran canal. Es sobre todo cultural, yo creo, porque contiene mucho de la escena latina, mucho del documental, documentales que han marcado la historia de México, la historia de los latinos. Entonces, espero que se puedan dar una vuelta por esta página, está muy recomendada. Hay cosas que son de paga y hay cosas que tiene gratis para México. En su gran mayoría, las cosas que he encontrado son gratis. Pocas cosas te piden un costo de recuperación muy bajo por ver la serie. Fuera de ahí, pues es cosa de explorar la página y bueno, darse un super clavado porque tiene muchísimo, muchísimo que ver. Yo creo que es una de las páginas que tiene documentales, mini documentales, cortos, muy, muy buenos. Y pues nada, hasta aquí el video.